Cuatro maneras prácticas para brillar a Jesús en tu trabajo, voy a dar cuatro y bajo cada cuatro voy a dar como tres subpuntos de cosas sencillas y prácticas que podemos hacer. Número uno, modela la integridad, digan conmigo integridad, si tú no tienes integridad no tendrás influencia, modela la integridad y saben que la integridad se modela de muchas maneras, yo no tengo que decir de las maneras obvias, hay una que no está aquí pero es obvia, llega a tiempo a tu trabajo, eso es un bono gratis, nada más llegar a tiempo a tu trabajo es modelar integridad, ¿estamos de acuerdo? Ok, ok, modela la integridad, aquí hay algo sencillo que puedes hacer, letra A, recoge basura, es increíble para mí lo difícil, yo he hecho el examen, es más aquí en la misma iglesia yo he hecho el examen, a veces de ver algo, porque yo estoy pensando siempre en eso, estoy pensando en excelencia, estoy pensando en orden, estoy pensando también, estoy pensando en que sus amigos y sus familiares vienen, cómo lo van a ver en nuestra iglesia, pero a veces yo veo algo y yo me pongo a mirar y tengo cámaras también así que siempre estamos mirando y a veces hay algo en el piso, una basura, el que siente, esta es mi casa, esta es mi gente, mi familia, gente viene y yo quiero que vean nuestra casa en orden, el que naturalmente piensa eso automáticamente va, no necesita que el líder venga y le diga, mira, si puedes ir a recoger eso, modela integridad, en tu lugar de trabajo, si llegas y hay papel, hay sucio, hay algo que tú puedes tomar, dos segundos y medio, a ver, espérate, uno, dos, dos, bueno, si tienes las rodillas malas de pronto cuatro, dos, pastor, es que los jeans me quedan muy apretados, un agarrador, cuida de tu lugar de empleo. Detra B, C, sal y luz, C, sal y luz, pastor, ¿qué es eso? En Mateo 5, Jesús habla a todos sus seguidores en el famoso sermón del monte y dice, represéntenme como una ciudad que está sentada sobre un monte, sobre ustedes son la sal de la tierra, traigan sabor, preserven, agreguen valor, dice luz, brilla, ustedes son la luz del mundo, dice Jesús. Nosotros estamos en este jardín llamado sur de la florida, en ese jardín llamado tu lugar de empleo, brilla, agrega valor y brilla la luz. Letra C, honra a las personas, honra a las personas, demuestra honra hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados. Honra, honrar a las personas, honra a los que están sobre ti, honra a los que trabajan contigo, honra aún a los que están en una posición bajo tu liderazgo, si tienes alguna posición así, honra a las personas, la honra abre la puerta a amistades. Ok, segundo, están fáciles, ¿no? ¿Prácticos? Ok, segundo, inicia una conversación. ¿Cómo tú puedes brillar a Jesús, brillar la luz de Jesús en tu lugar de empleo? Inicia una conversación. Ojo, ojo, no seas raro. Porque a veces los cristianos, en nombre de Dios, hacemos cosas raras. Y no, es que Dios me dijo que tú voy. No hagas eso en el lugar, o sea, en el lugar de empleo. Pidele al Señor sabiduría, inicia una conversación. Letra A, comparte una historia de tu propia vida. Cuando es el momento oportuno, habla de lo que Dios ha hecho en tu vida, o cómo Dios está trabajando en tus hijos, o en tu matrimonio. Habla de tu iglesia, del grupo que estás asistiendo. O sea, inicia una conversación. Letra B, haz buenas preguntas. Yo he encontrado que una buena pregunta puede ponerte la persona en la mano para compartirle del Señor. Un par de preguntas que les recomiendo. En una conversación, ¿verdad? Más allá de, oye, los Marlins. O más allá de, ah, sí, ¿qué compraste? No. ¿Qué es lo más valiente que tú has hecho en tu vida? Pregúntale a alguien eso. ¿Qué es lo más? ¿Qué has requerido? ¿Qué decisión que tú has tomado ha requerido la mayor cantidad de valentía? Es la cosa más corregida que has hecho. Y te aseguro que eso va a abrir una buena conversación. Y eventualmente te tocará a ti. Otra pregunta buena es, si pudieses retroceder y regresar a un punto en tu vida en el pasado para cambiar algo, ¿qué cambiarías y por qué? Y ahí, gente puede dar respuestas superficiales, ¿verdad? Pero, pero, te sorprenderías de cómo esa pregunta te abre la puerta cuando te toque a ti. Otra es, ¿cuál es el regalo más extravagante que hayas recibido? ¿Tienen cómo eso abre la puerta? Para que tú eventualmente compartas tu fe. Letra C, sé vulnerable. Sé vulnerable. Bajo inicio de una conversación. Sé vulnerable. ¿Qué significa eso? Está dispuesto a compartir no solamente todo lo que haces bien, pero cuando corresponde a admitir lo que no te fue tan bien. Aún en el trabajo. Algo que hacemos aquí con nuestro staff cuando hacemos un evento o algo especial es que nos sentamos y hablamos. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué debe mejorar? ¿Qué necesita nuestra atención? Y también de vez en cuando, oye, ¿qué estuvo mal? Oye, discúlpeme, esto me correspondía a mí y pensé que esto iba a funcionar. No funcionó. O, ¿sabes? Llegué tarde. Esto pasó. Fue mi culpa. Cuando uno tiene la disposición de admitir eso, eso abre la puerta a que otros también se quiten la máscara y sean vulnerables. De hecho, tenemos un Dios que nos demuestra gracia, ¿verdad? Esa es una buena conexión a la gracia. Porque yo sé quién es mi jefe, Jesús, y que Él me ha demostrado gracia. Yo ahora puedo demostrar gracia a personas que quizás me rinden cuentas a mí. ¿Ok? ¿Está ayudando? ¿Está ayudando, sí? Si no está ayudando, termino aquí y oramos. Ok. Ok, tercero. Tres. Simplemente cuida a la gente. Cuida de la gente. Cuida de las personas. Tú eres el pastor de tu lugar de empleo. Tú eres el misionero de tu lugar de empleo. Entonces, letra A. Ora por tus compañeros. No tiene que ser extraño. Si tú sabes que alguien en tu trabajo está atravesando una dificultad, una necesidad, un problema, en el momento apropiado, ofrécele. Dile, sabes que yo amo al Señor, yo amo a Dios, soy cristiano, me gustaría orar por ti. ¿Puedo orar por ti? Si la persona te dice que sí, aprovecha ahí mismo, aunque sea una oración cortica, pero ora por la persona. Si la persona te dice que no, dile, bueno, está bien, cuando lo quieras estoy disponible para orar por ti. Y ora después cuando no estés con la persona, ora por la persona. Ora. Letra B. Aquí hay uno bueno. Regala un libro. A veces personas están atravesando alguna dificultad. Les doy el ejemplo. En estos días, mi esposa Gislaine es muy buena para esto y encuentra libros precisos. En estos días, en estos tiempos, hemos tenido algunas familias cercanas a nuestra iglesia que han perdido un ser querido y yo he visto cómo ella ha encontrado el libro para alguien que ha perdido un ser querido, el libro para el cónyuge que ha perdido un ser querido, para el hijo que ha perdido un ser querido, y es increíble, pero ese detalle, eso es cuidar de las personas. Regala un libro, cómprale un recurso. ¿Cuándo fue la última vez que no fue tu familia, que no fue tu hijo, que no fue tu hermano, que no fue tu... Que tú le compraste un libro, un recurso a alguien para ayudarle a él o a ella, sin esperar nada a cambio? Letra C. Escribe una nota. Escribe una nota. Una nota de motivación. Escribe una nota de gratitud. De repente, si ves que un colega hizo algo excelente o un resultado o trabajaron juntos en un proyecto, escribe una nota diciendo, oye, qué buen trabajo, te motivo, te agradezco. Oye, te regaló este versículo. Tú sabes, o sea, piénsalo. ¿Cuándo hacemos eso? Nunca hacemos eso. Quizás tú seas una excepción. Pastor, es que mira, aprendí esto. Gloria a Dios. Vamos a modelar eso. Vamos a hacer eso. Última sección aquí de los consejos. Número cuatro. Apóyense unos a otros. Ahora, esto es para cuando se dan cuenta que hay otros cristianos en el lugar donde trabajo. Yo sé que todo lugar de empleo es diferente. Hay algunos lugares que tienen cientos de empleados. Otros que nada más son cinco. Otros que son virtuales. Yo no sé. Pero, 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 de vez en cuando uno se da cuenta, hay otros. Hay otros que comparten la fe conmigo. Apóyense. 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 Si tú te alineas y te conectas con otros creyentes que también están en tu lugar de empleo, van a ver que pueden representar los mismos valores. Pueden encontrar como que momentum y aún poder. Valer, valentía. ¿Cómo? Entonces, aquí está la clave. Esto es una bendición, pero a veces es triste. Cuando una persona, esto, esto, a cada rato escucho esto. No, es que estaba trabajando. Yo llevo ahí trabajando diez años y este compañero, llevamos ahí ocho años. Pero apenas la semana pasada nos dimos cuenta los dos que éramos cristianos. O sea, es como que él lo le dio. ¿Ocho años? Así de tremendo vive en su fe. Y por ocho años, trabajando en el mismo lugar, no sabían que eran cristianos. A veces salen así de los escondidos. Algo pasa, entonces alguien dice, mira, yo soy cristiano y quiero orar. Y después vienen otros. Oye, yo también soy cristiano. Como si fuera un secreto. Como si fuera algo a esconder. ¿Cómo podemos conocer a otras personas que somos cristianos? Yo recomiendo vertical merch. Mercancía de vertical. Por ejemplo, una camisa vertical, cuando te puedes poner el bumper sticker en el carro. O algo que dice, mira, es increíble. Una camisa que tengo que dice, I love my wife. Así bien grande aquí enfrente. Yo amo a mi esposa. Ustedes no saben cuántos comentarios yo recibo cuando me pongo esa camisa. No puedo, o sea, voy al mercado y, oh, oh my God, ahí tu camisa. A veces cuando uno tiene algo, causa que la gente pregunte o que la gente se le cuenta de algo. Entonces, pónganse, úsenlo. El pescadito. Algo que la gente se dé cuenta. Letra B. Inicia en tu trabajo un estudio bíblico o un grupo de oración. Cuando yo trabajaba en el hospital de Jackson North, yo me acuerdo que poco a poco yo compartía mi fe y otros decían. Yo decía, oye, ¿por qué no, señor? Yo a tal día, a tal hora, siempre voy a estar haciendo como un estudio bíblico. Únase. Y eventualmente éramos como seis, siete personas. Y de vez en cuando venían otros de otros departamentos para venir para orar. ¿Qué tal si tú inicias un estudio bíblico en la hora del lunch? Un día cada dos semanas. ¿Podría hacer Dios algo ahí? Y por último, letra C. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Comparte tu fe. De una manera real. De una manera genuina. De una manera natural. No te quedes callado. Comparte tu fe. De una manera natural.